Buenas tardes, estimados medios de comunicación, pueblo en general, compañeros de aquí de la provincia de Imbabura. En esta rueda de prensa sobre una decisión colectiva, luego de un proceso de debate, luego de informar también que en un año han sido presentadas las propuestas más sentidas de nuestros territorios, el problema del incremento de los precios de la canasta básica, por el incremento del precio de los combustibles, el problema del endeudamiento, el problema de la flexibilización laboral, el problema de la invasión en nuestros territorios, en este caso por parte de las mineras, el no respeto a nuestros derechos colectivos como titulares que somos los pueblos y nacionalidades. Miramos con asombro los procesos de privatización, el problema del desabastecimiento de los insumos de la salud en todo el Ecuador, por lo tanto el movimiento indígena del Ecuador, la CONAIE, la FEINE, la FENOCIN y otras organizaciones sociales hemos decidido, haciendo uso al derecho que consagren la constitución de la república, el artículo 98, vamos a una jornada de resistencia en todo el Ecuador. Esperamos que el presidente de la república no salga a minimizar, a estigmatizar, a criminalizar a los dirigentes. Las propuestas presentadas al presidente de la república son absolutamente públicas, discutidas, debatidas, presentadas en la mesa del gobierno, pero el gobierno no ha pretendido ni quiere resolver en ese sentido. Por lo tanto, el día de hoy hemos ratificado la manifestación, la movilización a nivel nacional y en este caso la contundencia de las organizaciones de aquí, del pueblo de la provincia de Imbabura, con sus cuatro pueblos alrededor de la FISI y otras organizaciones, desde el día lunes 13 de junio saldremos a las calles a nivel nacional. Por lo tanto, invitamos a los sectores de los transportistas, comerciantes, minoristas, mayoristas, todos los que estamos afectados que puedan sumarse a esta medida de hecho para exigir al gobierno nacional que tiene que resolver estos temas. En caso de no resolver, será la presión, la voluntad, la indignación del pueblo ecuatoriano que incluso puede estar tomando otra forma, otra fuerza en contra del gobierno nacional. Muchas gracias y buenas tardes. Las decisiones, la ratificación de la movilización para el 13 de junio, este lunes, ¿va a haber cierre de carreteras? Usted hablaba de los transportistas también. ¿No ha habido ya un pronunciamiento oficial de los transportistas plegando a esta movilización a nivel nacional? A nivel territorial, a nivel de las provincias, muchas organizaciones del transporte, del taxi, del transporte pesado, han plegado a esta decisión. Esperamos tener una vocería de los dirigentes a nivel nacional. En los territorios, en este momento mismo, en Cotacachi, el transporte ha decidido sumar a esta medida de hecho. Entonces, en ese sentido, invitamos a los compañeros y compañeras, todos los sectores que estamos afectados por las medidas que ha tomado el gobierno nacional que sumemos a esta medida de hecho. Ahora, la movilización nacional tendrá diferentes formas de expresión. En unos lados habrá paralización, en otros lados movilizaciones a las gobernaciones, en otros lados movilizaciones en las ciudades. Así que esta movilización nacional cobrará fuerza de acuerdo a la planificación que tenga en cada territorio. Bueno, consulta. Aquí en lo que refiere exclusivamente al territorio tabaleño, ¿qué otros grupos sociales, digamos, se van a sumar? Vemos ahí, por ejemplo, que está el Mercado 24 de Mayo. ¿Quién más puede estar participando de lo que será la estrategia? Compañero presidente del territorio de Imbabur. Bueno, más bien manifestarles de que nosotros acá dentro de la provincia, como ustedes ven, acá incluso ya están presentes los demás iguales representantes de los diferentes movimientos sociales. Y en ese sentido, siempre nos hemos caracterizado de estar unidos aquí y hacer una lucha realmente conjunta. Y en ese sentido, esta vez, de igual manera, ya estamos organizados y también haciendo vocería de todos los sectores. Realmente esta afectación no solo es al sector indígena, sino a todos los sectores, a la población ecuatoriana, a toda la familia ecuatoriana. Y en ese sentido, todos estamos puestos de acuerdo y tenemos que exigir al gobierno nacional que se den los correctivos necesarios y vaya dando soluciones a las problemáticas que tenemos en este momento. Estamos conscientes de que estamos iniciando una reactivación económica. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente quiere trabajar, se van a paraquisar nuevamente. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Porque ya tuvieron la experiencia de que cortaron la movilización, el paro anterior, estaban ya supuestamente realizadas las conversaciones correspondientes y no llegaron a ningún acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Primero, hemos demostrado en este país un año de tolerancia. Hemos tolerado los insultos del gobierno nacional. Vejaciones, estigmatizaciones, mentiras. Un año. No es la primera vez que en este caso estemos haciendo público nuestras propuestas. Luego de ese proceso de diálogo, luego de ese proceso de presentación de las propuestas, ¿hemos tenido respuestas? No lo hemos tenido. En consecuencia, es la responsabilidad directa del gobierno nacional la que nos obliga a salir a las calles. Si efectivamente, todos estamos preocupados por la crisis económica, pero esa crisis económica, mientras más se ahonda, mientras más carga el pueblo, seguramente los sectores económicos privilegiados, en cambio, ellos tienen favores desde el gobierno nacional. Por lo tanto, si queremos ir a una reactivación económica, es absolutamente necesaria irle a las luchas y exigirle al gobierno nacional que las políticas tienen que ser para todos los ecuatorianos, no solo en beneficio de cierto grupo económico que se ha beneficiado todo el tiempo. Ya sabes los sectores que se van a cerrar el día lunes. ¿Cómo va a ser todo esto? Invitamos, esto ha sido de manera pública, no es en este momento que se está diciendo, desde el 20 de junio se ha dicho a los compañeros que podamos unificar en un solo proceso de lucha. Así que en ese sentido, invitamos a la ciudadanía, organizada y no organizada, que pongan su granito de arena para hacer escuchar al gobierno nacional. Y en ese sentido también decimos, en los sectores donde seguramente hay paralizaciones, lo que se ha dicho es que se privilegiará, se garantizará todo el tema de las emergencias en salud o cualquier otro tipo. Por lo tanto, se garantizará las condiciones mínimas, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Hay una decisión a nivel nacional, en la medida como es una movilización nacional indefinida, irá cobrando fuerza en los días y en el momento que el gobierno nacional no dé respuestas al pueblo ecuatoriano. Esta es una movilización nacional. ¿Cuáles son esos pedidos concretos que se le hace al gobierno? Los 10 puntos que voy a volver nuevamente a decir. Primero, el presidente de la república dijo que no iba a pasar nada al incrementar el precio de los combustibles. Hemos visto que agresivamente todos los productos industrializados, principalmente, están por las nubes, mientras los pobres campesinos estamos vendiendo a precios de hace 10, 15 años. Por lo tanto, si el presidente de la república no ha tenido la capacidad de tener una política de control de precios, entonces debe garantizar regular a través del control del precio del combustible, a las cuales hemos dicho debe congelar, no solo suspender, congelar en 1.50 el diésel y en 2.10 la gasolina extra, que en este momento ya están unificando para otro tipo de combustible. Segundo tema, al presidente de la república hemos dicho, necesitamos un alivio financiero. Luego de dos años de pandemia, todas las economías o la mayoría de las economías populares han caído. Por lo tanto, hemos pedido un año de moratoria en todo el sistema financiero, ya que en más de 4 millones de familias nuestros negocios dependen de un crédito. Y el presidente de la república, en lugar de resolver aquello, ha salido en campaña a decir van a dar crédito hasta 5 mil dólares al 1% hasta 30 años. Vamos a hacer un crédito y resulta que todos los que queremos salvaguardar nuestras iniciativas económicas estamos castigados en la cartera de crédito. Por lo tanto, no se puede acceder a tal crédito. En este punto creemos que si damos un oxígeno, un respiro al sistema financiero, que los campesinos, los trabajadores, podamos en un año garantizar la reactivación económica, en vista que en este momento los bancos ganan más incautando bienes que dando crédito. Tercer tema, el precio de sustentación de los productos de los campesinos. ¿Cómo es que en este momento la industria está vendiendo a un dólar el litro de leche? Pero vamos a ver, el pobre ganadero en este momento, si solo hacemos caso al decreto 394, resulta que el 52% no están pagando. Estamos nosotros vendiendo al precio desde hace 10, 15 años atrás. Por lo tanto, debe haber una política de sustentación de precios para garantizar a los agricultores. Un cuarto tema, la lucha no a la flexibilización laboral, no a la precarización laboral, más bien, objetivamente, garantizar los empleos en los sectores que están dando más empleo. ¿Cuál es? En la agricultura ampliada, como se conoce técnicamente. Quinto tema, el tema, simplemente decimos al presidente de la república, cumpla con su palabra, con su firma, que firmó con ambientalistas, ecologistas. Quinto tema, no minería en zonas de recarga hídrica, no minería en áreas protegidas, no minería en territorios de pueblos y nacionalidades. Y cuarto tema, si es que va a ser en el último, entonces debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Sexto tema, respeto a los 21 derechos colectivos. No queremos que los derechos de los pueblos y nacionalidades hayan convertido en un botín político. Sexto tema, lucha contra todo proceso de privatización. Octavo tema, toda la lucha, en este caso, debe haber una política en el control de la especulación de los precios. Octavo, doveno tema, el tema de la salud. En este momento la salud está en la desbandada. Muchas veces el presidente solo ha justificado sobre las vacunas. La vacuna no ha resuelto todo el sistema de salud que en este momento está de manera precaria. ¿Cómo es que un médico esté operando a sus pacientes con una linterna de un celular? No tienen ni guantes, no tienen ni curitas, no tienen nada. Por lo tanto el presidente debe, dejando de dejar, en este caso, de dejar los recursos económicos que sale del petróleo en reserva internacional, debe priorizar presupuesto para salud, educación, seguridad y para garantizar la soberanía alimentaria en este país. Y finalmente, el tema de la inseguridad. Si no paliamos estructuralmente el problema de la salud, educación, del trabajo, así pongamos más policías, más militares, no se va a resolver el problema de la inseguridad. Por lo tanto debe estar una política clara para ir en contra de todo este sistema organizado de la delincuencia que vivimos en la sociedad. De nuestra parte, el movimiento indígena, estamos haciéndolo nuestro. ¿Cuál es? Aplicando y controlando, en este caso, a través de la justicia indígena, nuestros territorios. Pero lo que debemos denunciar es que el sistema judicial de este país, en lugar de garantizar la aplicación de estos derechos, más bien nos vienen y nos criminalizan. En esta lucha es de todos y todas, así que invitamos a todos los ecuatorianos. Señor, ¿te cuenta también que se tienen las festividades del Interim y en próximos días, qué se harán esos días? Invitamos, entendemos, estamos en un momento de un tiempo sagrado del Interim. Invitamos que podamos realmente, participando en estas actividades, seguramente vamos a empezar con mayor fuerza desde el fin de semana. Así que la movilización va a empezar desde el lunes 13. Esperamos que entre la semana puedan participar los compañeros y podamos honrar esta fecha sagrada del Interim. A los jóvenes, a todos mismos que podamos participar interlocutando con estas dos agendas. Mucho va a depender de la estrategia que en cada ciudad, la reacción de cada ciudadano, de cada colectivo, que estés en las diferentes ciudades. Quiero decirles aquí, aquí la gente no está saliendo a movilizar por la imposición de un dirigente. Es la indignación de la gente que nos obligan a los dirigentes a conducir una lucha en el Ecuador. Se ha hablado de que no se van a aceptar ustedes en posible diálogo en caso de que se lo proponga. ¿Cuál sería entonces la alternativa como para finalizar el paro en caso de que haya una respuesta del gobierno? La única alternativa, luego de presentar el 11 de junio, luego de hablar en la mesa con el gobierno el 4 de octubre, el 10 de noviembre, la única vía para que el pueblo ecuatoriano esté tranquilo es respondiendo de manera pública a las peticiones que ha hecho en todo el año. No nos vengan con el cuento de la violencia, del terrorismo, de toda esta situación que han impuesto desde una lógica. Es propuestas presentadas en público durante un año, así que la única responsabilidad, el único medio es respuestas de manera concreta, de manera pública sobre las demandas que hemos puesto en un año. Aún está en vigencia la ley sobre el uso legítimo de la fuerza, pero ya está aprobada por la Asamblea Nacional. Uno vete al presidente, uno vuelve, pero ustedes de pronto tienen el temor o de pronto vaya a realizar la policía nacional, militares, a ejercer el uso legítimo de la fuerza como está establecida ahora la Comisión de Asamblea. Hay que dejar claro al pueblo ecuatoriano, la ley está aprobada, no está en vigencia, no vete el presidente. Y nosotros, como organizaciones, vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad al capítulo que corresponde, del artículo 22 al 25, que aquí quieren mezclar un acto delincuencial que es necesario controlarla, el sistema carcelario necesario controlarla. Pero no pueden venir a confundir con un acto de derechos que está consagrado en la Constitución, como es el derecho a la resistencia. Por lo tanto, no nos vengan a meter miedo, la ley no está todavía en vigencia, los compañeros de todos los pueblos, de las organizaciones y colectivos, vamos a salir con fuerza a esta lucha. Gracias. ¿Qué va a pasar con los negocios el día lunes? Es que no hay. ¿Mercados, negocios y todo lo demás? Es que... ¿Qué va a pasar con los negocios? ¿Van a tomar alguna medida? Bueno, más bien, nosotros estamos haciendo ese llamado a todos los sectores, porque esto afecta a todos, absolutamente a todos. Y en ese sentido, más bien debemos unirnos todos a levantar la voz y hacer que el gobierno nacional vaya rectificando y también respetando las decisiones del pueblo. Solo pido, solo le invito, estimados compañeros, medios de comunicación, por un acto de responsabilidad, lo que debe hacer el gobierno no nos trasladen como si nosotros estábamos perjudicando a ningún sector. Nosotros no perjudicamos a ningún sector. Lo que está claro es que el gobierno nacional, luego de un año, no ha escuchado el pueblo y no tenemos otro mecanismo, otra medida que salir a protestar. Así que los compañeros, negocios pequeños, medianos, todos los que hacemos economía, estamos afectados en nuestros justicios. Invito a luchar y no nos pongan del otro lado, porque el gobierno nacional es el que pretende poner aquello. Muchas gracias.